Hermosillo A continuación, en el 316 aniversario de la fundación de la Santísima Trinidad del Pitiquín, hoy ciudad de Hermosillo, cedemos el uso de la voz para recibir las palabras por parte del cronista de la ciudad, licenciado José Rómulo Félix Castelo. Muy buenos días a todos, señor presidente, señora síndica arquitecta, señor secretario de educación, señora directora, señor subdirector. Siempre he dicho, hacia mis adentros, que la fundación de Hermosillo es un poco tardía, ¿por qué? Noño Beltrán de Guzmán, regidor de la Ciudad de México a la Conquista, en 1521, se pelea con Cortés, decide venirse al occidente, y termina viniéndose y fundando Culiacán en 1532. Para poder subir hacia el norte de Telo y Sinaloa, se funda hasta 1570 y tantos, 80, lo que es la vía de San Felipe y Santiago de Sinaloa. En 1614, los primeros misioneros jesuitas llegan al río Mayo. En 1647, ya está fundado Ariste. Álamos está fundado desde 1680 y tantos, más o menos. Y Hermosillo, hasta el 18 de mayo de 1700. ¿Por qué? Porque los conquistadores, esa nación, ese imperio que se impone sobre otra nación, por la fuerza, no vinieron a convencernos, sino más bien a tratar de vencernos, venían buscando metales preciosos. Por eso, este lugar, que prácticamente es de la costa, no había un interés manifiesto, como si lo había del otro lado, para arriba, al este de Sonora, donde ya estaba definida con tinta china, que ya no se usa la tinta china, posiblemente los arquitectos la conozcan, ¿verdad? La tinta china, ya están pintados con tinta china todos los nombres de hoy Sonora, desde 1600. Sin embargo, nosotros nacemos virtud a una rebelión de indígenas seris, de las familias salineros, que atacaban estas tierras, porque las misiones llegaban hasta donde hoy está aproximadamente San Miguel de Orcasitas, y para arriba Rumbaúra es una parte. Entonces, era una tierra difícil, con pimas, con yaquis, y le ordenan al alférez, que quiere decir teniente, que a su vez era, estaba en Nacosari, militar, Juan Bautista de Escalante, que venga en ese mayo de 1700, a tratar de poner orden entre una serie de tribus que se estaban peleando aquí, que no dejaban avanzar la conquista. Juan Bautista de Escalante, sale el 10 de mayo, Día de las Madres, bueno, hoy Día de las Madres, en estos tiempos, de Cucurpe, baja por el río San Miguel, va a lo que es Popodepe, va a Anacameri, baja después a una misión que se llamaba Santa María del Cópulo, ahí se encuentra con un misionero jesuita llamado Adamo Gil, un nombre difícil de pronunciar, porque no es Gil, y no es Gil, que debe haber sido checolobaco, o húngaro, o europeo, en fin. Entonces, ahí, amista, de amistad, con unos indígenas pimas, copomacaques, y bajan, y el día, esos días del 15, 16, 17, vienen bajando el río San Miguel, hasta encontrarse con la horqueta, que eso, que por eso se llama Pitiquito, que es una horqueta, dos corrientes de agua, y en esas dos corrientes de agua, funda cristianamente, no la inventa, porque ya vivía gente aquí, funda lo que es el origen de esta gran ciudad de hoy, la Santísima Trinidad del Pitiquín, o Pití, que hay una cierta controversia, pero la más aceptada, que quiere decir, donde se juntan dos corrientes de agua. Esto, evidentemente, es donde está el vaso de la presa de hoy, un poco difícil de saber, aunque Nacho, mi querido Nacho Lagarda, mi amigo, hizo unas investigaciones al respecto. Terminó ese lugar pasando de moda, valga la expresión, porque se empezó a despoblar, 1706, 4, 8, 10, 12, hasta el 41, nace el presidio, que no es cárcel, porque mucha gente confunde los presidios, son guarniciones militares, que se llamaba San Pedro de la Conquista del Pitiquín, que se da en lo que hoy es Villa de Ceris, ahí en el Cerrito de la Cruz, donde todavía hay una construcción del primer acueducto, que viene de 1780, pero, desgraciadamente, no se puede rescatar, porque está en un litigio, eso. En 1748, ese presidio, que estaba bajo el control del sargento mayor Agustín de Vildósola, cae de la gracia, se lleva en el presidio a San Miguel de Orcasitas, 1749, vuelve a 1780, y para 1781, es ya la Villa del Pitiquín, ya la gente se había pasado para acá, ya había algo aquí, evidentemente no estaban las calles ordenadas, todo estaba mal acomodado, como dijo un viajero inglés en 1826, y para 1808, esa Villa del Pitiquín, ya aquí, con el presidio del Pitiquín, con una ramadona por allá donde está la iglesia, y casas aquí, ahí estaba el mercado, en lo que es la plaza, se le da el nombre a la Villa del Pitiquín, el 5 de septiembre de 1828, se le nombra la ciudad de Hermosillo, ¿por qué? Por un militar, José María González Hermosillo, que había participado en el movimiento de independencia, y que nosotros, los propios sonorenses, para hablar del presente, o del pasado histórico que se vale, derrotamos adelante de Mazatán, y no lo dejamos llegar a Hermosillo, Hermosillo, nunca estuvo en Hermosillo, pero hay todo un movimiento, hablando del día de hoy ya, en que se rescate el nombre del Pitiquín, no olvidar a Hermosillo, porque no puede haber una palabra más bonita que Hermosillo, porque viene de Hermoso, entonces, rescatemos, algún día, señor presidente, ojalá, el nombre para que esta ciudad pudiera, algún día, es una superencia muy respetuosa, llegar a tener el nombre más bonito todavía, de Hermosillo, de Petiquín. Y yo siento que nos regocitamos en estos 316 aniversarios, previo a también la nueva fase del Festival Internacional del Pití, dándole una dimensión todavía más internacional, y que nos prestigia, y que no es más que el fiel reflejo de la buena acción de las autoridades que nos pusieron.